Así es, buen día. Estamos en estos momentos ubicados en la playa Barranquito, exactamente en el distrito de Barranco, a la altura del restaurante Rústica en la Costa Verde. Y aquí lo que ha ocurrido es este accidente que ustedes pueden observar cómo ha quedado este vehículo de placa B6B-111, sino que nos indican que en total cuatro personas viajaban en este vehículo, amigos, que nos dicen que venían desde una fiesta que habían celebrado en la playa Punta Negra y que lo extraño del asunto es que nos indican que el conductor era un taxista contratado, sin embargo, algunos testigos han señalado que en realidad no sería un taxista, sino un amigo que también habría venido y al parecer, al parecer habría estado en estado etílico. Nosotros esa información no la podemos confirmar, lo que sí le podemos decir es que el señor ha venido y observen, se ha llevado, el conductor se ha llevado todo este cerco alámbrico avanzado hasta chocarse contra el poste que estamos observando en este lugar y así es como ha quedado el vehículo. Los ocupantes del vehículo se encuentran en este momento exactamente al frente, ahí si nuestro camarógrafo nos puede ayudar. Esas tres personas son los pasajeros quienes nos han dado ellos mismos esta información que venían de celebrar de una fiesta en la playa Punta Negra. Ellos sí han aceptado que habían bebido, sin embargo, como les decía, indican que el conductor era un taxista contratado. En este momento los bomberos han trabajado rapidísimo para poder ubicar este vehículo hacia el lado derecho de la vía y poder liberar para que los vehículos puedan avanzar por un carril. En este momento recién acaba de llegar un policía para poder apoyar, pero sería muy importante que la policía de tránsito pudiera acercarse a esta zona para poder dirigir el tránsito, apoyar, porque hasta el momento hemos visto que los bomberos han estado trabajando solos. Desde este punto, repetimos, nos encontramos a la altura de la playa Barranquito, exactamente frente al restaurante Rústica. Ahora, Calú, aparentemente, por las imágenes que nos mostrabas al inicio, este vehículo ha girado, ha dado la vuelta y ha quedado en contra del tránsito vehicular. ¿Ha sido fuerte este accidente? Así es, ha sido bastante fuerte el choque. Como les decía, han avanzado, observen, este es el trayecto, ha avanzado, a ver, por lo menos cuánto podemos observar, por lo menos unos 10, 12 metros, ha avanzado todo esto llevándose el cerco alámbrico y después de haber derribado todo esto, se fue contra el poste. Gracias a Dios que no ha habido heridos ni personas fallecidas.